Tratando de incrementar su matrícula, tratando de modificar la composición social de la matrícula al incluir a grupos poblacionales que pasan por ciertas dificultades. Tiene el objetivo también de incorporar alumnos del interior de nuestra provincia y el interior de la provincia por el solo hecho de trasladarse implica gastos bastante importantes. Por eso no solamente tiene estas becas, también ofrece residencia, ofrece comedor universitario que ya les dije anteriormente a otros medios, por decisión de la actual gestión universitaria los alumnos tienen, todos los alumnos universitarios tienen subvencionado el precio de las raciones tanto de almuerzo como de cena. Nosotros tenemos tercerizado el servicio a la universidad, cada ración le cuesta 13 pesos pero los alumnos solo pagan 6 pesos, los 7 pesos restantes la Universidad Nacional de Catamarca por decisión del señor rector, los asume de su presupuesto. Además de tener 100 becas de comedor para aquellos alumnos que aún los 6 pesos les resulta una barrera para seguir estudiando. ¿Las becas se van a pagar en forma mensual o es solo una? Es solo un pago, en realidad tiene que ver con los recursos que tiene la universidad. La idea es en algún momento ir transformándolo en becas mensuales. Existen las becas universitarias nacionales de las cuales nosotros somos gerenciadores, somos intermediarios. nuestros servicios sociales, nuestras áreas de asistentes sociales, de trabajadoras sociales son las que realizan la evaluación, la inscripción y evaluación de los postulantes.